Esta ley que han anunciado, no sé si para hoy, para mañana, están anunciando esta semana una aprobación de una ley que tiene graves vicios y inconstitucionalidad, que ha sido redactada por bufetes de medios de comunicación privada, sin duda alguna partida del grupo RCTV, el grupo FEL, el grupo Belfort, han participado intereses privados en la redacción y en la concepción y que busca fundamentalmente una cosa, y esto hay que decirlo al pueblo venezolano con mucha claridad, busca reprivatizar el espectro radioeléctrico para volver a controlar los medios radioeléctricos desde el sector privado y quebrar todo el esfuerzo legislativo, todo el esfuerzo normativo, todo el esfuerzo de democratización. Ahí se está hablando prácticamente de eliminar los medios comunitarios, ahí se prácticamente con otra ley, la llamada que ellos llaman ley anticadena, se está buscando censurar al presidente de la República.